¡Cucucule! Bueno, nos vamos a la feria para pasar un rato chévere. A ver, cómo nos va. Cuau chévere. Todo esto comienza con una buena chévere. ¡Salud! ¿¡Claro! Nos vemos en las agregadas. ...de las ruedas que no tienen su nombre, las luces se califican por la luz. ...y la noche es acá para nosotros. Música Bueno todo está muy suave, muy chido aquí en la feria de Cochella Rufas Nochere, muy chingón Voy a echar la gorrita, la gorrita de los guaguitos oficial. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo ni de pedo me subo a esa chingadera. Amigo, la estamos pasando a toda madre. Amigos, me acabo de subir a lo que está allá atrás. No sé cómo se llama. Está muy chingón, está muy padre. Casi se me chispan los huevos. Voy a agarrar algo de comer porque ya se está haciendo tarde. La estoy pasando muy chingón aquí con alguien. Después, vamos a ver qué hacemos. ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!